Lleva 12 horas aproximadamente operada. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Te doy la pena como antes? No, menos. ¿Antes cómo te dolía? Antes que te dolía la piernita. ¿Cómo era? Mira, a mí me dolía aquí este hueso, aquí en el pavado, y aquí, aquí que no podía estar de pie, que me tenía que levantar. Una cirugía más grande no podría, porque con una rasquita de 3 centímetros, por ahí entramos, con el microscopio, y te limpiamos eso muy bien. ¿Estás contenta? Yo soy mucho. Dame un besito. No. ¿Cuántos años? 81. 81 años esta mujer, y está como nueva. Y va a su casa para disfrutar de la vida.